En otras noticias les contamos que recientemente falleció el productor colombiano Fernando Gaitán, creador de Yo Soy Betty La Fea. Gaitán falleció a la edad de 58 años, repentinamente a causa de un infarto en Bogotá, Colombia. Este productor colombiano tenía entre sus obras la famosa telenovela Yo Soy Betty La Fea, considerada la telenovela más exitosa de la historia por el Record Guinness de ser emitida en más de 100 países y doblada en más de 30 idiomas. Hace pocos días este célebre productor había manifestado estar feliz al iniciar la segunda temporada de la obra Yo Soy Betty La Fea en Bogotá, Colombia, obra que en el 2018 se presentó también en Centroamérica. Recientemente Gaitán había firmado un contrato importante con Sony Pictures para la realización de una producción dirigida especialmente a plataformas digitales. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré, más la fealtad que Dios me...